y hermanos buenas noches vamos a comenzar el santo orsario de nuestra madre santísima pedimos por las personas que vamos a rezarle en esta transmisión por nuestras intenciones y necesidades que nuestro padre dios y nuestra madre santísima conocen comenzando por las necesidades más urgentes encomendamos a las personas que esperan esperan nuestra oración las personas que piden nuestra oración las personas que les hemos dicho vamos a orar por ustedes a todos les encomendamos familias amigos conocidos a las personas que de tantos modos les debemos oración pedimos por la paz del mundo por la conversión nuestra por la conversión de los pecadores pedimos a nuestra madre santísima que interceda que siga intercediendo por la jerarquía eclesiástica por las autoridades civiles pedimos a nuestra madre santísima que siga rogando por las personas que tienen dificultades particulares o especiales por falta de salud por falta de trabajo por falta de hogar por falta de comida por las personas que sufren de tantos modos en nuestro mundo para que no se sientan abandonadas por dios encomendamos a las autoridades civiles para que nos ayuden a los ciudadanos en el bien común en vivir conforme a la verdad a vivir conforme a lo justo conforme al querer de nuestro padre dios encomendamos a las personas que de tantos modos de tantos modos buscan a dios y no logran encontrarle a las personas de buena voluntad también encomendamos a las personas que por lo que sea no quieren saber de dios a las personas que decimos retan a dios que buscan a propósito ofender a dios para que nuestra madre santísima concentración les alcance la conversión y se den cuenta que que del camino equivocado que que pueden llevar pedimos por los hermanos difuntos a los que les debemos oración igual de tantos modos familias amigos conocidos a los difuntos que más sufren a los difuntos que mueren sin oración encomendamos a los agonizantes a los moribundos pedimos pues la salvación del mundo y la salvación de los hermanos difuntos ave maría purísima por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo y sobre todo porque te ofendí a ti que eres fundada infinita a quien damos sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado confesarme y cumplir la penitencia confío y perdonarás por tu infinita misericordia amén misterios que vamos a meditar son misterios dolorosos primer misterio la oración de jesús en el muerto de los olivos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dioses alea maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dioses alea maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dioses alea maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dioses alea maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dioses alea maría llena eres de gracias señores contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús dioses alea maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dioses alea maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria al padre y al hijo y al espíritu santo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría ser la salvación de nuestras almas bendito san jose ruega por nosotros y aumenta nuestra fe segundo misterio la flagelación de nuestro señor jesucristo padre nuestro danos solo nuestro pan de cada día perdónen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío dulce corazón de maría sed la salvación de nuestras almas bendito san jose aumenta nuestra fe tercer misterio la coronación de espinas de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dios se sale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios se sale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios se sale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra dios se sale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios se sale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios se sale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios se sale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios se sale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios se sale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios se sale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sagrado corazón de jesús dulce corazón de maría sed la salvación de nuestras almas bendito san jesús ruega por nosotros y aumenta nuestra fe cuarto misterio jesús con la cruz acuestas camino al calvario padre nuestro danos todo nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores santa maría madre de dios y madre nuestra ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores santa maría madre de dios y madre nuestra ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sed la salvación de nuestras almas bendito San José ruega por nosotros y aumenta nuestra fe quito misterio la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy Dios es alemaría y en eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría y en eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría y en eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría y en eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría y en eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría y en eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría y en eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría y en eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría y en eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría y en eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría y en eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría y en eres de gracia el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sagrado corazón de Jesús en vos confío Dulce corazón de María sed la salvación de nuestras almas Bendito San José Ruega por nosotros y aumenta nuestra fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Oh soberano santuario madre del verbo eterno Libra virgen del infierno los que rezamos tu santo rosario Emperatriz poderosa de los mortales consuelo Abrenos Señor al cielo con una muerte dichosa Y danos pureza de alma Ya que eres tan poderosa Dios es alemaría santísima hija de Dios Padre Virgen purísima antes del parto En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría santísima madre de Dios Hijo Virgen purísima en el parto En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría santísima Dios es alemaría santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen purísima después del parto En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios es alemaría santísima Dios es alemaría santísima Templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y madre, madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señor, abogada nuestra Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos Y después de ese destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Jesucristo, óyenos Jesucristo, escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad que eres un solo Dios Santa María Ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Sin Mancha Madre Virgen Madre Amable Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre del Padre 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 Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual de la Gracia, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado, Reina subida a los Cielos, Reina del Mundo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros Señor, bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecie las oraciones que tecemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección, nos consiguió los premios de la vida eterna, te rogamos nos concedas que meditando estos misterios en el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos a rezar el Santo Rosario, nuestra Madre Santísima. que descansen y que Dios lo permita los dos mañana, igual a las once. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Adiós.